¿Comenzamos? Dale. La última vez tenías espacio para un tatuaje. ¿Ya te lo hiciste, Rodri? No, todavía no. Estoy esperando que venga la chica que me hace los tatuajes y pronto seguramente haremos alguno nuevo. Fue antes del arranque de esta temporada en la que estamos. ¿El diseño ya lo tenías en mente? No lo hablabas seguramente, pero el diseño ya lo tenía. Bueno, tenía un poco la ilusión de poder hacerme ese tatuaje, sí, obviamente. Es algo muy especial, pero bueno, siempre también sabía que era bastante difícil, era un poco una ilusión y bueno, hoy ya es una realidad. ¿Qué has aprendido en este camino, Rodri, en esta temporada? ¿Cuán demandante has sido? ¿Y qué enseñanzas te ha dejado? Bueno, demandante seguro que mucho, no solo físicamente, sino mentalmente, ha sido bastante, no dura, sino la palabra es como exigente, ¿no? No te permite poder disfrutar, poder relajarte. Y el aprendizaje, bueno, nada, seguramente habrá sido mucho. Creo que para eso todavía tengo que parar un poco en estos días libres que tengamos de vacaciones y poder hacer un pequeño análisis más profundo de todo lo que me dejó. Seguramente mucha experiencia. Y bueno, sobre todo también me enseñó lo que ya sabía, ¿no? Lo increíble que es ganar en este deporte y, bueno, a veces la satisfacción que da poder lograr objetivos. ¿Dan ganas de poner la cabeza en blanco en algún momento y decir, bueno, ya, enfoquémonos o dejemos eso no atrás, porque no se olvida jamás, es algo con lo que vas a vivir siempre, pero de repente direccionar un poco la cabeza para mirar hacia adelante. A veces da ganas de poder, de poder esto que te decía, ¿no? De parar un poco en la pelota y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de lo que uno va consiguiendo, hacia dónde quiere ir, cuáles son los caminos. Pero, bueno, muchas veces uno va dando cuenta, se va dando cuenta de todo eso sobre la marcha, ¿viste? Por esto de esta... de esto de que no se para nunca y de que es todo tan rápido que no te permite disfrutar lo que realmente uno quisiera. Pero, bueno, tampoco... con el tiempo más que nada, por ahí cuando son más chicos es más difícil, pero hoy ya con la edad, con 28 años, puedo disfrutar sobre el camino, puedo hacer un pequeño análisis sobre la marcha, sobre la competición, mientras lo estamos haciendo, que antes por ahí era un poco más difícil, creo que eso te lo da la experiencia. Y, bueno, la realidad es que no me quejo de la carrera que uno va haciendo. ¿En qué te apoyas para parar la pelota? Porque lo que vemos de un futbolista profesional, y sobre todo ustedes, ese grupo que acaba de conseguir lo que consiguió, es lo que ves en los partidos, lo que ves dentro de la cancha, lo que ves del recuerdo de repente que te aparecen en imágenes del Mundial, lo que ustedes postean en redes, pero no se ve el momento en el que paran la pelota, evidentemente, porque es cuando ponen todo abajo, ¿no? El móvil, la cámara, se queda abajo, se queda sobre la mesa. O sea, ¿cómo te relajas? Yo mucho con mi familia, la verdad, con mis hijos, con mi pareja, con mi mamá. Ahí encuentro con mis amigos. Creo que ese es el momento cuando dejas de ser el futbolista, pasas a ser la persona, ¿viste? Creo que ahí es cuando uno se puede relajar un poco y no estar pendiente de... Bueno, esto de que tenés que estar todo el tiempo sonriendo, o que tenés que estar todo el tiempo intentando dar un ejemplo, porque para los detractores, como se dice, están ahí en la espera de que uno pueda equivocarse, o de tener algo de qué hablar, entonces uno es muy cuidado con todo lo que hace, y bueno, creo que en el ámbito personal y en el ámbito más cerrado, que es donde uno está con su familia, con sus hijos, puede relajarse un poco ahí, puede ser uno mismo, y eso es lo mejor creo que tiene esto de tener una privacidad. Me pongo a pensar cuando decís ahora, te vienen los días de vacaciones, ¿cómo planeas unas vacaciones y te conoces todo el mundo? Nada, muy difícil. ¿Dónde mirás? Decís, no, acá no podemos hacer esto, acá no podemos hacer lo otro. Sí, pero uno para mí también, las vacaciones es un poco esto de no tener tanta responsabilidad, ya son unas vacaciones, ¿viste? De no tener un horario, de poder por ahí despertarte un poco más tarde, ¿viste? Y eso ya para mí, empiezo mentalmente por lo menos, empiezo a tener una cierta relajación, y creo que el cuerpo también, poder alimentarte un poco más livianamente, y no tener culpa de lo que uno come. Sí que, bueno, esto de poder ir a un lugar, ir a una playa, es más difícil, pero yo ya con eso ya mi semblante cambia, y las disfruto a mi manera, pero las disfruto. ¿Con qué te sentís mal cuando te sentás a una mesa? No, cuando como decís vos. No, no, no es mal, pero viste, por ahí a veces tenés ganas de tomarte una gaseosa, tenés ganas de comerte una hamburguesa, de comerte una tostada de dulce de leche, y bueno, y todo eso la verdad que para cómo competimos, y al nivel que competimos, hay ciertos gustos que lamentablemente no te los podés dar, porque bueno, nosotros trabajamos con el cuerpo, y bueno, entonces cuando llega el momento de que sí, se disfruta, se disfruta mucho. Un club exigente en el Atlético de Madrid, una segunda vuelta que les hace pensar qué, sobre la primera parte del torneo, porque volaron en la segunda vuelta, ¿qué cambió? ¿qué pasó? Sí, como club muy exigente, obviamente desde el cuerpo técnico comienza todo, que tiene un grado de exigencia muy alto, en el que transmiten que bueno, que para competirle al Barcelona y al Real Madrid, necesitamos de eso, porque tenemos que igualar otras cosas que no tenemos, como tienen los otros dos equipos, entonces nosotros lo tenemos que igualar en exigencia. y después a ver lo que nos deja la segunda vuelta, es que podemos tener objetivos importantes, podemos competir por la liga, podemos pelearla, porque bueno, así lo demostramos en la segunda vuelta, siempre por ahí te queda eso de que, de que en la primera ronda perdimos algunos puntos, que no deberíamos haber perdido, pero bueno, el fútbol, también el Barcelona aprovechó su momento, y bueno, y está bien, pero cuando no tenés la posibilidad de ganar, lo importante es, yo digo que ganás o aprendés, no ganás o perdés, ganás o aprendés, en este caso para nosotros tiene que ser un aprendizaje, en que el comienzo de cada torneo es muy importante, y que nos sirva para el próximo. Sin pasar de largo las vacaciones, porque seguro que las necesitan, mirás hacia adelante y pensás, bueno, cambiamos el chip para la siguiente campaña, pero no cambiamos la forma. Sí, exacto, yo sé que las formas no van a cambiar, porque mientras este cuerpo técnico, tiene las cosas muy claras, sí ajustar, sí ajustar detalles, que siempre vienen bien, y sí, obvio que pienso, porque bueno, ya te digo, cómo se cierra este final de temporada, genera mucha ilusión en nosotros, en la gente, y entonces, bueno, pensás en poder arrancar bien la próxima, para que el recorrido sea otro. En el arranque de esa próxima temporada, tienen esta gira por México y en Estados Unidos, ¿qué se puede aprender de una, de la exigencia del viaje y los compromisos, además de club, de cara a la preparación de una campaña, con la que seguramente entrarán con el hambre competitiva, que les deja este cierre de saber que pueden competir? Bueno, este tipo de compromisos, al final, te permite siempre, son importantes, porque te permite jugar partidos contra equipos, que están a tu mismo nivel, terminan siendo, terminan siendo con mucho público, porque la gente se ilusiona, cuando va un equipo como el Atlético Madrid a estos lugares, y bueno, se genera un clima de, de partido, de, no solo de, de amistoso, no solo de preparación, y, y bueno, es lo que a nosotros siempre nos, nos incentiva, ¿no? La, la, la gente, la adrenalina, y, así que yo creo que estos partidos, son siempre muy positivos, vamos a lugares que, que en general, los, los campos están bien, que, que los cuidan, que, que, que seguramente saldrán partidos, lindos, así que, primero tenemos una pequeña preparación acá, y después tenemos estos viajes, que, que creo que, que para cerrar la, la pretemporada, con el tipo de, de compromisos que tenemos, está bueno, está buenísimo. ¿Lluiste Monterrey alguna vez? Eh, no, en Monterrey no estuvo. ¿Y, y jugaste en un campo de béisbol alguna vez? Jugamos con la selección, eh, un partido con México, no recuerdo si fue, donde se hizo, en Estados Unidos, que era un campo de béisbol, que lo habían reconvertido en el de fútbol, eh, en Argentina-México ganamos 4 a 0, eh, ahora no me está saliendo, Tex, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo bien dónde era, pero sí, una vez jugué. Gran partido de Lautaro ese, me acuerdo. Sí, entre los tres goles. ¿Qué te enseña, después de dos temporadas ya, el Cholo? Seguramente, esto de la exigencia, eh, en no, en no bajar nunca, la vara, eh, la verdad que, creo que lo mejor que, ya lo dije, pero bueno, lo mejor que él tiene, además de, de su conocimiento futbolístico, que, que todos lo conocen, y para mantenerse, tantos años, donde está, tenés que ser un, un genio de, de esto, eh, sobre todo, creo que lo que él tiene es la, la pasión y la sabiduría para transmitir sus conceptos, ¿no? eh, él sabe y, y, y reconoce esa virtud y, tiene la, la facilidad de siempre llegarle al jugador, eh, no, no es fácil, él, no es fácil llegar, llegarnos a nosotros, porque, sí, no en general al jugador, sino a, a la persona, viste, cuando te sentás en una mesa, en una discusión, en un asado, es como que uno siempre tiene unos conceptos, o, o sobre un tema que se va a hablar, uno ya tiene su, su, su ideología, o su manera de pensar, y es como que va con esa, para que se genere una, una pequeña discusión en la mesa, y cada uno opina, en este caso, tiene la, la, la sabiduría de, de cambiarte un poco, a veces, tu, tu, tu razonamiento, y llevarte a donde, a donde él quiere, y donde él cree que es lo mejor, así que, creo que eso es muy bueno de él. Te vio en el contexto de la selección, y eso, ¿les sirvió para encontrarte un contexto, en el Atleti? Bueno, yo creo que seguramente sí, él, él muchas veces me exige ser el de la selección, y tener ese, tener esa, ese peso, tanto dentro, como fuera de, del campo, que se me ve, que se me ve en la selección argentina, seguramente yo tenga, mucho que trabajar, y creo que lo estoy trabajando, para lograr ser ese, y, y él también generar, un ambiente, en el que yo me pueda desarrollar, de esa manera, pero, sí que lo estamos trabajando. ¿Te sirvió la segunda vuelta, como revancha también a vos? Sí, no, como revancha, no, sí como, sí como desafío, la verdad que, yo siempre lo dije, la gente sé que, sé que cuando a veces, o mismo el club, cuando a veces, me exigen desde un lugar de, de que saben, de que confían en el fondo, porque al que vos no confías, no le exigís, o al que no sabe que te puede dar más, no, no le exigí de esa manera, entonces, yo la exigencia, la tomé de ese lugar, y, y trabajé para, para que las cosas salieran mejor, sé que pueden salir muchísimo mejor todavía, pero también es verdad que, que estoy contento con, con cómo está pasando todo este último tiempo. Rodri, para cerrar, dame el plato que te vas a comer, el primer día de vacaciones. Y mirá, Fer, tengo muchas ganas, un buen asado, y, tengo muchas ganas, de una buena milanesa napolitana, con papa frita, espero que, espero que se me borde el plato, y, nada, mucha graciosa, mucha graciosa, mucho, mucho de eso. Mil gracias, Rodri. A vos, Fer. Un abrazo. Un enorme abrazo. Un placer, un placer, Fer. Un placer, Gracias.